El pasado lunes una menor de 8 años de edad apuñaló a quien fuera su padrastro en la Colonia Nueva Esperanza, en donde Valeria, al defender a su madre, acuchilló en reiteradas ocasiones al hombre que fue identificado como Juan Francisco N., quien huyó. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, así como personal de la Unidad de Integración Familiar. Este martes, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia tomó conocimiento del caso y mencionó que recibe atención psicológica la menor, dado los hechos que se habían registrado. La dependencia comentó que la menor estará con la familia de apoyo, además de informar que no había antecedentes en la PRONIF de haber sido violentada con anterioridad, ya que esta es la primera vez que acude a la dependencia, además de que continuará recibiendo esta atención durante el tiempo que requiera ante este incidente. Para Enlace 13, Denisa Maniego.